¿Qué es la economía mexicana? Lo que sucede en los granos y entonces la subida de estos precios internacionales van a hacer que también como México importa más del 70% de sus granos, pues va a tener inflación en este tipo de productos, pues eso va a hacer que aumenten los precios al interior del país y que también tengamos pérdida de divisas. Rusia y Ucrania, junto con Ucrania, son de los mayores exportadores de este tipo de productos y la subida de precios de todos estos productos ya lo estamos viendo en el mercado internacional. En el Instituto de Investigaciones Económicas tenemos una revista que es Problemas de Desarrollo y dos boletines, uno de ellos, el que yo coordino, se llama Coyuntura Económica y en ese boletín se tratan temas de coyuntura como este. Entonces, bueno, es una invitación para que si quieren profundizar en este tipo de temas, en el boletín Coyuntura Económica tenemos ahí, pues tratamos todo este tipo de temas. Coyuntura Económica